Oye, Omar, ¿tu mujer cómo es? Ya no la aguanto, ¿y tu mujer cómo es? En esta la mía, muy mitotera y fodonga ¿Y la tuya cómo es, Efraín? ¿Es cierto? Mi mujer es... Me quiero ver muy presumido Pero me trae loco con su estilo Me encontré la fórmula perfecta Es bonita, muy alegre No le falta inteligencia La verdad que es muy alivianada En los antro nunca está sentada Y si quieren que se las describa Tal vez no será una diva Pero no le falta nada Se defiende Ella tiene todo bien acomodado Por atrás y por enfrente Lo mejor es que siempre me sigue el rollo Y conmigo se amanece No es sangrona, mucho menos presumida Nunca se hace de enrogar Se defiende Su silueta llena bien el vestidito Siempre busca complacerme Y si hablamos de caricias y besitos A ese tema bien le entiende Si en la calle se ve hermosa en mi cama Ella no tiene rival ¿En dónde más se defiende? Y por eso me gusta Porque tiene todo en su lugar ¡Ay! ¡Segurito! ¡Segurito! ¡Ay! La verdad que es muy alivianada En los antro nunca está sentada Y si quieren que se las describa Tal vez no será una diva Pero no le falta nada Se defiende Ella tiene todo bien acomodado Por atrás y por enfrente Lo mejor es que siempre me sigue el rollo Y conmigo se amanece No es sangrona, mucho menos presumida Nunca se hace de enrogar Se defiende Su silueta llena bien el vestidito Siempre busca complacerme Y si hablamos de caricias y besitos A ese tema bien le entiende Si en la calle se ve hermosa en mi cama Ella no tiene rival Es donde más se defiende Si es que haces Gracias.